Música Soy una persona muy sensible, preocupada por mi familia, México, amo a los animales, por eso en mis cuadros encontrarás niños, animales. Me encanta conocer a las personas, profundizar. Cada persona creo que todas son bellas, cada quien tiene, y no me refiero a lo físico, cada quien tiene su hermosura. Entonces soy una persona profunda también, creo en Dios, y también me gusta hacer lo mejor que puedo en mi trabajo para dárselo a él y a los demás. Nací en el Distrito Federal dentro de una familia de artistas, porque mi tatarabuelo fue pintor, retratista, pintó en persona al presidente Benito Juárez, luego mi abuelita, cantante de ópera, mi mamá, también retratista, y todos mis hermanos somos un hombre y seis mujeres, en un momento dado llegamos a pintar. Mi hermano es arquitecto y las demás somos pintoras. Para mí la familia es básico, es una forma de vida humana necesaria. Mira, me casé hace ya como 27 años con un físico, Guillermo Más, y es chistoso porque decían, ¿cómo un artista puede haberse casado con un físico? Y sí, bueno, cada quien con sus cualidades nos fuimos adaptando, porque es cierto que cuando yo pinto un cuadro donde las tazas van volando, él corre casi casi a detenerlas y no entiende qué pasa. Y así en la vida, yo soy, no puedo decir que soy desordenada. Tengo tanta imaginación que no sé dónde dejo las cosas a veces. La acuarela, que es lo que estoy haciendo en este momento, creo que tiene que ser una acuarela limpia en el sentido de que la acuarela se usa el blanco del papel para dejar los blancos, pero actualmente también me gusta romper con esa técnica tradicional de la acuarela, metiendo algunos detalles opacos, con blanco opaco. No sé si eso no se usa mucho, hasta es como una forma de pintar actual más que tradicional. Y sí me gusta como que tratar de que la gente al ver mis acuarelas vean un dominio de la técnica, que digan, está bien ejecutada. Sí me preocupo mucho para que salga una técnica que se ve que es acuarela, que no está forzada, no tiene algo que no parezca la técnica que debe ser. O sea, sí me preocupa ese demostrar como el dominio de mi profesión. Eso es lo que me preocupa o lo que me motiva, hacer cada día una mejor acuarela. He variado mi técnica. Antes no se notaba mi pincelada, ahora me encanta que se note. Mi estilo yo lo llamo realismo mágico, porque mezcla la figura, lo figurativo en general, con lo abstracto y la imaginación. Mis mundos son irreales. Mezclo animales con niños en un tamaño desproporcionado, en algunos casos, o a veces pongo los mismos animales volando o, no sé, juego como se me antoja. Se me van ocurriendo ideas y voy pensando cómo voy a resolver cada parte de mi cuadro. La misma imagen yo creo que me va sugiriendo qué sigue, qué es lo adecuado para el siguiente paso. Soy una persona que todo el tiempo estoy buscando una técnica nueva dentro de lo que yo hago, pero todo el tiempo me gusta aprender de otros artistas que se usó un nuevo medio, que cómo aplicó el color, que cómo resolvió este problema y yo lo estudio y lo aplico a mi forma de pintar. Siempre estoy buscando generar imágenes nuevas, experimentar colores nuevos, no sé, composiciones diferentes. para mí el arte es esa forma de expresarnos, esa forma de transmitir nuestros sentimientos a través del color, a través de la línea, bueno, en mi caso como pintora, a través de la forma, las expresiones y lograr plasmar tu interior, dar a conocer ese interior para compartirlo con los demás. lo que puedo aportar por lo pronto es dar ejemplo a los que tengo cerca, ejemplo de trabajo, un ejemplo de una actitud positiva. cada una hace su mayor esfuerzo y pues tiene su propio estilo y eso es lo que trato de sacar en cada una. por eso cuando entra alguien lo primero que le digo es ¿qué te gustaría pintar? porque de esa manera siento que se va a realizar pintando los temas que le gustan. me siento feliz y sobre todo orgullosa cuando veo los progresos que van teniendo. algunas de ellas ya hasta se dedican profesionalmente a la pintura y se han integrado a la sociedad mexicana de acuarelistas, por ejemplo y pues ese progreso o ese aprendizaje que van teniendo me enorgullece a mí y me da como satisfacción como maestra ¿no? verlas a ellas crecer. con la pintura te olvidas del mundo ¿no? y eso creo que te relaja hace que la vida se haga más fácil en mi caso por no menos. también te esfuerzas y dices me quedo bien, me quedo mal ¿qué puedo hacer mejor? y eso también me alienta esforzarme por cada vez hacerlo mejor por ser ahora sí que tenaz, luchona y tratar de alcanzar diferentes tipos de metas entonces creo que me supera como persona. para llegar a ser un profesional creo que se necesita paciencia, perseverancia y muchas horas de trabajo y muchas horas de trabajo y creo que para ser buen pintor, buen profesionista en cualquier área necesitas tener esa perseverancia, estudio y mucha preparación, todo el tiempo preparación. pero además yo creo fielmente en que no es solo la preparación externa lo que puedes necesitar como profesionista simplemente, sino interno también, si eres mejor persona en todos sentidos lo reflejarás y te servirá para la vida. yo creo que a todo artista le encanta la idea de que su arte trascienda y además que dejemos algo, algo positivo en los demás algo que cuando la gente lo vea haya ese diálogo de artista espectador y que diga siento, siento que me mueve el corazón, me mueve el alma, me identifico de alguna manera ese diálogo que a veces sentimos con la música o con los libros pues también creo que los artistas lo buscamos con el espectador es increíble la vida, es apasionante, me encanta vivir yo soy Ana Laura Salazar y soy pintora yo nací en Isla Veracruz, cercano a los Tuxtlas, en Santiago Tuxtla específicamente desde muy pequeño tuve como las intenciones de dibujar seguramente como muchos, muchos niños que todo el tiempo estamos rayando las paredes, las hojas, los libros cosas que siempre en muchos casos se prohíben recuerdo perfectamente las memorias de mis dibujos me gustaban mucho los aviones, dibujaba aviones, dibujaba uno que otro trailers también dibujaba, no sé por qué me gustaba pero al paso del tiempo cuando logramos obtener una televisión fui influido básicamente por las caricaturas entonces reproducía imágenes como son quizás los Thundercats quizás Chitada y todos esos personajes ahí caricaturescos básicamente de la televisión abierta desde muy pequeño solo dibujaba, solo dibujar, dibujar, dibujar por fortuna tuve una mamá que al menos me daba la posibilidad de continuar haciéndolo nunca me limitó, nunca me quitó como las esperanzas de decir oye este pequeño se dedica a dibujar y le gusta, pues hay que dejarlo el ser papá en este punto de mi vida, el que mis hijas vivan y convivan alrededor del estudio, a mi me hace muy bien porque a pesar de que la pintura es una disciplina, la pintura, las artes en general es una disciplina muy egoísta, yo he tratado de convivir a manera de compartir mi tiempo entre la pintura y mis hijas entonces vamos de una manera orgánica trabajando juntos es un punto que a mi me ha beneficiado mucho el ser papá porque me da la oportunidad de aprender a ser más responsable tanto con ellas, tanto con mi trabajo pienso que la parte más compleja de desarrollar un cuadro es la idea esencial al final de cuentas cuando ya logro la idea puntual hacia dónde va el cuadro, cuál sería el destino final visualmente hablando ya es cuando yo tengo más tranquilidad de poder generar un discurso y un diálogo directamente con el cuadro a manera de llevarlo a buen puerto para finalizarlo digamos entre mis rituales digamos me gusta mucho poder conversar pictóricamente hablando con un lienzo mientras yo estoy disfrutando de un buen café o estoy disfrutando de un buen mezcal ya a la noche o algo así depende si son el trabajo tiene que empezar muy temprano en la mañana el ritual es si un café o un té unas galletas pues también algo así como para ir decidiendo el tono del solvente pues pero ya si son los procedimientos laborales en la tarde pues ya ahí si saco también un pequeño mezcal como para cerrar y brindar con el cuadro es decir, ahí vamos, vamos bien, estamos dialogando nuevamente yo creo que el general de mis obras no es una obra que tenga un punto de felicidad o sea no son obras que te expresen felicidad son obras que te expresan reflexiones crueles a veces de una manera velada o no tan brillantes como podríamos decirlo yo juego mucho al azar juego mucho a incluir elementos de ironía sardónicos que no tienen que ver con una realidad tan latente sino más bien con una realidad que puede provenir desde desde un mundo onírico en el que yo trato de vivir me gusta jugar mucho pues con la idea de la pintura porque como que intento meterme en el cuadro para habitar ese mundo en el que estoy que estoy desarrollando cuando sucede eso me apropio de la imagen me apropio de la obra los pensamientos que voy que van discurriendo en mí también tienen mucho que ver con el reflejo de lo que sucede al final en la propia pieza terminada digamos yo busco como enviarte a diferentes estratos del pensamiento a mí me interesa ofrecer al espectador pues solamente una narrativa distinta una narrativa en donde sea él también quien pueda sugerir cómo puede acabar esa historia yo sinceramente disfruto mucho cuando observo que la gente se interesa en ver detenidamente un cuadro mío porque está devolviéndome en cierta medida ese detenimiento que yo tuve al hacer ese cuadro lo que deseo de una persona un espectador común y ordinario digamos es solamente como su aprobación o el hecho de que ya tiene en su haber el conocimiento de mi obra eso es para mí lo más importante actualmente trabajo la pintura al óleo al óleo sobre el hino también los dibujos naturales del grafito sanguinas toda la gama de materiales para dibujar natural y la litografía te voy a platicar de la idea del proyecto de mural que estoy desarrollando hace un par de años quizás me lo pidió un amigo doctor que se llama Sergio López Ramos ha construido un sitio que es un centro de investigaciones donde se desarrollan cuestiones que tienen que ver con la salud una medicina alternativa y cosas de ese estilo entonces él construyó un edificio en donde dejó cuatro paredes hace año y medio me plantea la idea de que que podría yo hacer en ese espacio y pues definitivamente le dije un mural haciendo una pre-investigación pues definí que teníamos que hacer cerámica me encontré con un par de amigos jicotencal tuvieron y Adriana también ellos Adriana Ceramista jicotencal escultor entonces coincidimos en que los integraríamos un equipo de trabajo donde yo soy el director del proyecto en cierta en la medida natural y estoy aprendiendo una técnica diferente en la que definitivamente me dice este amigo ceramista escultor hace unos días porque estoy retomando la pintura desde el año pasado dejé de pintar para iniciar este proyecto y ahora que tengo la necesidad de retomar algunos procesos pintóricos le digo oye ya me está costando poco dice claro pues es que ya eres ceramista entre los hobbies que tengo pues siempre he tenido aspiraciones de jugar basquetbol entonces creo que el hobby es la aspiración me gusta hacer cosas de carpintería y me da mucha tranquilidad algunos dedos morados pero generalmente me da me gusta mucho creo que es como de las partes que disfruto aunque no me salen tan bien los objetos o muebles que desarrollo pero si lo disfruto bastante tenemos dos mascotas en casa tenemos una perra llamada Kimbra una boxer y tenemos una gata llamada estrella noche negra entonces muchas veces salimos a pasear con la boxer y la gata nos sigue la gata va sin correa pero si nos llevamos bien la perra está muy apegada a mí si es bastante cariñosa con todos el tiempo para mí es relativo principalmente porque me debo a este tiempo y me debo al trabajo a mi familia para poder otorgar una un grupo de obra que podamos dejar al tiempo yo creo que la etapa de mi vida la que más me ha gustado es la que vivo actualmente porque creo que he encontrado más plenitud en relación a muchas cosas he disfrutado cada parte de mi vida de una manera muy particular a mi parecer el punto más grato de mi vida es este siento que estoy muy satisfecho porque al menos me encuentro vivo y yo creo que esa es digamos uno de los mejores beneficios para mí la vida viene a ser el resultado de lo que haces el punto importante de un individuo o de un hombre de una mujer de una persona es solamente la herencia o los resultados que nos deja como sus actos al final de cuentas lo más interesante de la vida es poder hacer algo en beneficio de la comunidad yo creo que lo que estoy haciendo en beneficio de la comunidad digamos es principalmente para mi beneficio yo pinto porque necesito pintar para resolver cosas pero al final de cuentas estas reflexiones internas versadas o plasmadas en pintura quizá puedan darle alguna luz o alguna versión distinta a otras personas para mí el arte solamente es una herramienta que tiene la posibilidad de ofrecernos a los individuos el entender el interior de uno de ellos de cada uno de nosotros a través de los sentimientos y las emociones porque claro nos podemos entender con otras personas a través del sexo el amor el dinero el amor también es importante o sea yo creo que hacer arte es también un acto de fe y de amor pienso que el arte y el amor son cosas muy similares provienen principalmente de la esencia del individuo yo creo que un poco eso habla del amor de la persona hacia el mismo y hacia el otro sé que quizás no hago cosas tan amorosas o tan bellas quizás visualmente hablando si lo vemos desde la perspectiva directa pero si lo vemos desde la metáfora quizás haya algo más que eso haya mucha reflexión mucho amor mucha pasión en los efectos que puede tener cada una de mis piezas eso es lo que más me importa el detonar algún sentimiento alguna expresión algún gesto alguna situación en el espectador si logro eso ya hay ganancia definitivamente mi nombre es edgar jano soy pintor dibujante y litógrafo veracruzano actualmente radicado en el estado de méxico 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 se ha Worthy la versión edificio en el estado de méxico